¡Está fuerte! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Chiquitos. Oh, un poquita colita. Eh... Una de las grietas de la tropesa... ¡No hay nadie ni una aula! ¡Mate, güjela! ¡Mate con la mano! ¡Está haciendo todo el coca de vida! ...Puede cuela. ¡Recoge, recoge, Seba! ¡Recoge, Seba! ¡No hay Seba, recoge! ¡Seba, Seba! ¡Voy, empezado! ¡Viva, Seba! ¡Viva, Seba! ¡Viva, Seba! ¡Viva, Seba! ¡Viva, Seba! ¡Vamos! 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 ¡No te deja mucho! ¡Vamos! ¡Astebanigo! ¡Toma! 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 ¡Tenga el suelo mirándote! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!